Música Juan Alejandro ¿Quién es? ¿Quién es el hijo? Juan Alejandro ¿Fue levantado? Sí ¿Aquí en Juan Alejandro? No, en Puerto Vallarta ¿Y no estaba amenazado? No, nada Sí ¿Sin saber por qué o...? Sí, sin saber por qué ¿Y no pidieron rescate? No, nada ¿No han dicho nada? Nada ¿Siguen investigando, dicen? Sí, según Según dicen Gracias Dicen las autoridades que están rebajando los desaparecidos Que no son tantos Que el gobernador un día estuvo diciendo que esos desaparecidos se habían ido de vacaciones O que se escaparon con la novia El gobernador no sabe ni lo que dice Porque no le pone empeño ni... Ni da ningún apoyo para buscar a los desaparecidos Ni el gobernador ni fiscalía No le pido escapar con la novia Bueno, pero, oiga, que se hubieran ido con la novia No nos hubiéramos preocupadas buscándolos Se supone que los buscamos porque no sabemos dónde están ¿Verdad? Y luego también las personas dicen, no, pues por algo se les llevaron, lo que hayan hecho. Nadie tiene derecho a hacerle lo que les hacen. No, pues para ellos, tanto para las otras personas, el rebernador es fácil decirlo. Exactamente cuántos son, lo sabemos, pero sabemos que son miles. No los que, no los que, así es, muchísimos. No, pues sí, no le conviene, no le conviene que digan que son muchos los desaparecidos. Madre, buenos días. Buenos días. ¿La madre de qué, de algún joven desaparecido? Alejandro Trinidad Escobeda. ¿Mucho tiempo? Ay, el 2013. Mucho tiempo. Mañana justa exactamente 10 años. ¿10 años? 10 años que las autoridades no me dan respuesta. Andrea. No me dan ni una señal de que han buscado. ¿Por qué? Estoy indignada. ¿La engañan? ¿Para quitársela de encima? Claro. Lo típico de ellos. ¿Estaba amenazado? No. Que yo sepa, no. ¿Y le habrán dicho que si andaba en malos pasos? Las autoridades, para ellos, todos son delincuentes. Nos victimizan a nosotros como madres. Seguramente es un inocente. ¡Vivo, los queremos! ¡Vivo, los queremos! ¡Vivo, los queremos! ¡Vivo, se los quemaron! ¡Vivo, los queremos! ¡Vivo, que los queremos! ¡Vivo, los queremos! ¡Vivo! ¡Vivo, los queremos! ¡Vivo, los queremos! ¡Vivo, los queremos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¡No sean diferentes! Se llevan nuestros hijos delante de la gente. ¡No sean diferentes! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? ¡Dónde queremos! ¡Viva los creos! ¡Viva los creos! ¡Justicia! 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 ¡Presente ahora y siempre! ¡Presente ahora y siempre! ¡Solo tienen sworn a tener también! ¡No serían grandes! ¡No es! ¡Sí, fuera porque ya los ha recibido! ¡Dále una cara! ¡Somos una casa desesperada serstica de nuestros hijos! ¡Por favor, escucha! ¡Escucha! ¡Unta parte de la lucha! ¡Al fans, escucha! La desaparición de menores, desgraciado gobierno, desgraciado al paro, que dices una cosa y que corrupto. Desgraciado gobierno, que nos desaparece a nuestros hijos, desgraciados gobiernos, que no sirven para nada, más que para tragarnos a nosotros. ¡Maldito el canelo! ¡Maldito el canelo! ¡Maldito el canelo! ¡No chiquen a toda su madre! ¡Todos los partidos políticos que chiquen a toda su madre! ¡No nomás en nuestra nación han aceptado al hijo de la chingada! ¡Es un satanás! ¡Por eso no sales cobarde! ¡Ahora se hacen indispensables! ¡Presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Posega Jesús Martínez Camarena! ¡Presenta ahora y siempre! ¡Normalista! ¡Maldito coli! ¡Maldito genio bacón, cabrón! ¡Eres un pinche hijoto, cabrón! ¡Soy una que estás amenazando de muerte, cabrón! ¡He recibido atentados, hijos de tu chingada madre! ¡Igual que el padre! ¡No! ¡No tenemos que luchar! ¡Estos son los problemas! ¡Hable, habla, habla, habla! ¡Déjalo! ¡Pinche gobierno! ¡Ha hecho daño nada más aquí! ¡En todas las naciones del mundo! ¡Hijo de la chingada! ¡Nalcotraficantes! ¡Que están en una organización de la línea de la unión! ¡Organización! ¡Delincuencia organizada! ¡Que están aquí todos alrededor! ¡No miento, cabrón! ¡No miento, cabrón! ¡Y quieren que les dé la cara al hijo de la chingada cuando le haya hecho mucho daño! ¡Aquí está el presidente, hijo de tu chingada madre! ¡Has dañado a mi familia! ¡Con tus mentiras, cabrón! ¡Con tus mentiras, cabrón! ¡Lavado de dinero! ¡Que están en Montecoli! ¡Y villas de San Juan! ¡Chinos también extranjeros! ¡Que son narcotraficantes! ¡Y a nivel global! ¡El Partido de Acción Nacional! ¡Evangelizador satánico! ¡Esto es lo que estamos pasando todas las madres! ¡Da la cara, cobarde! ¡Pinche joto, cabrón! ¡A nivel mundial! ¡Me están escuchando! ¡Hijo de la chingada! ¡Pinche cerdos! ¡Ya lo tienes! ¡Eso es! ¡Te haces como el pinche satanapo, que eres uno de ellos! ¡Igual que Andrés! ¡Andrés! ¡Me lo eres sobrador! ¡Y todos esos pinches partidos políticos! ¡El dolor de una madre se ha escuchado ampliamente! ¡Eso es, tío! ¡Narcotraficantes! ¡Viva las mamacitas! ¡Viva! ¡Viva las mamacitas! ¡Viva! ¡Viva las mamacitas! ¡Viva las mamacitas! ¡Viva en Dios! ¡Y es el que se va a hacer cargo de todo esto! ¡El Dios Altísimo! ¡Es el que va a castigar todos los funcionarios que están portándose mal! ¡Él los va a llamar! ¡Alfaro! ¡Escucha! ¡Una madre está en la lucha! ¡Alfaro! ¡Escucha! ¡Una madre está en la lucha! ¡Alfaro! ¡Escucha! ¡Una madre está en la lucha! ¡Este día no es de fiesta! ¡Es de lucha y de protesta! Es de fiesta, es de lucha y de protesta ¿Por qué nos buscamos? Alvaro, escucha. Sus hijos esperan a mi hija. Alvaro, escucha. Alvaro, escucha. Alvaro, escucha. Alvaro, escucha. Alvaro, escucha. ¡Priana Alexander Gómez González! ¡Busca a su papá Marco Antonio Gómez González! ¡Priana Alexander Gómez González! Alvaro, regrésame a mi papá. Luis Eduardo Ramírez González. José Alfredo González, tu mamá Guilhermina González González, ¿te busca? ¡Presente! ¡Presente ahora y siempre José Alfredo González 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 Gonz Gracias por ver el video.